En la conferencia de prensa, el diputado Jorge Romero, coordinador del Partido Acción Nacional, manifestó que su bancada votará en contra de este decreto que propone la extinción de Notimex, y así lo explicó. Y van a extinguir lo que en esencia es una agencia noticiosa del Estado que cumple con los derechos de las audiencias de hacerse informar. ¿Por qué? Porque no supieron cumplir con sus problemas ni laborales ni administrativos. Vaya, perdón la palabra, porque no supieron superar las grillas dentro de Notimex.